¿Con aquel que quiere o con ese? 3 localidades allá en lo que es la Unión Americana, allá en diferentes estados Un saludo para ellos que nos piden nuestros temas allá en el Facebook Allá en el Youtube, allá en el Whatsapp También un saludo para ellos que nos están felicitando Siempre nos felicitan, hablan para pedirnos reglas Y dicen que estamos muy contentos allá en Catatlauca Nos mandas nuestros saludos, ¡claro que sí! Y pues a eso venimos, ¿verdad? A mandar saludos en esta noche con el reflejo norteño Directamente desde Catatlauca hasta la Orión Americana Para todos los amigos que nos han pedido temas Desde aquí estamos con muchísimo gusto, ¿verdad, compadre? ¿Algún temita? ¿Algún temita en especial? Ya saben, nosotros se lo complacemos con muchísimo gusto en esta bonita noche Venimos a divertirnos, venimos a bailar A ver qué temita tiene, ¿verdad, compadre? Sueldo, ¿verdad, compadre? Salud, compadre Salud, salud, salud Salud, salud, salud Salud, 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 salud Salud, salud, salud ¡Gracias! 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 ¡Gracias!